El virus mayaro es transmitido por mosquitos de zonas boscosas y selváticas de Centroamérica y Sudamérica. Se conoce desde hace más de 60 años. En México en 2001 se reportaron dos casos en la región del Golfo de México, aunque es transmitido por la picadura del mosquito Aemagogus de la zona selvática, el cual no es tan común en nuestro país. Los síntomas son similares a las del chikungunya, es decir, dolor en las articulaciones, fiebres altas y en caso de complicaciones severas se reporta hemorragia y afectación al sistema nervioso central. Es por ello que especialistas han pedido realizar una vigilancia entomológica para tener mayor información sobre el problema, sobre todo la actualización médica, para poder distinguir un cuadro clínico entre el chikungunya y el virus mayaro. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias.